Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. Este día podemos decir luces, cámara y acción. Bueno, pues tenemos como invitadas a dos salvadoreñas que estrenarán pronto su película Lienzo en Blanco. Bienvenidas Leslie Ortiz y Claudia Barrientos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, Leslie, ¿usted es la directora de la película? Dos directoras, somos dos directoras, Gabriela Cruz y yo. ¿Cómo surgió la idea de Lienzo en Blanco y hace cuándo? Fíjate que Lienzo en Blanco surge por el año 2015, ya hace alguito. En ese tiempo existía un financiamiento en El Salvador que se llamó Pixels, que era apoyado por el Ministerio de Economía. Entonces, junto a Gabriela Cruz y Claudia Barrientos, aplicamos con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Que era presentar una carpeta de producción. Las carpetas de producción de todo proyecto cinematográfico incluyen una serie de elementos, desde el guión hasta presupuesto, plan de financiación, rodaje y propuestas estéticas de parte de los profesionales de fotografía, de sonido, de arte en general. Entonces, yo ya venía trabajando esta historia en el 2015, surgió a partir de un montón de aspectos. Primero, de la necesidad que yo tenía de hablar sobre temas de mujeres. En este caso, mi necesidad de hablar y expresarme sobre la violencia de género, la violencia hacia las mujeres en específico que se vive a diario en nuestro país. Y claro, el hecho de ser mujer me afecta todavía más. Entonces, empecé a escribirla en ese año. También tuve la oportunidad, en ese tiempo, de conocer y entrevistar a una pintora salvadoreña que se llama Crisia Barahona. Y hablando con ella, me comentó que uno de sus áreas de trabajo era impartir talleres de arte-terapia a mujeres que habían sufrido diferentes tipos de violencia, de violencia física, verbal, psicológica, sexual. Y que, siendo la pintura su forma de expresión, las ayudaba a estas mujeres a canalizar todo ese sufrimiento a través, precisamente, de la pintura. Entonces, me pareció súper interesante que ella estuviera explorando de esa forma el arte. Y me pareció también súper valioso que estuviera ayudando a mujeres también en esa vía. Entonces, a partir de ahí, surgió una de las protagonistas de la historia, que precisamente es una pintora que imparte talleres de arte-terapia. Y es el hilo conductor de El Lienzo en Blanco. A través de ella van a condensarse diferentes historias de violencia hacia mujeres. Y a través de ella también vamos a conocer a las otras dos protagonistas y sus historias específicas. Entonces, un poco por ahí surgió, solo para complementar. A finales de ese año aplicamos al fondo Pixel y el proyecto resultó ganador de un financiamiento que permitió su ejecución en el año 2016. En el año 2016 grabamos a mediados de año. El rodaje duró aproximadamente dos meses y ahí empezó un poco la historia de lo que ahora es El Lienzo en Blanco. ¿Cuál sería como la sinopsis o cuál es la historia sin contar la historia de la película? Las sinopsis siempre son difíciles. A mí siempre me cuesta contarlas, la verdad. Pero podríamos decir que El Lienzo en Blanco se trata de la historia de tres mujeres. Una pintora, una vendedora de plantas, una costurera que están viviendo diferentes situaciones de violencia. Y cómo ellas se encuentran y se acompañan para poder superarlas y buscar su idea de justicia. Entonces, más o menos por ahí va de lo que habla El Lienzo en Blanco. O sea, es la unión de estas tres mujeres y su necesidad de que sus historias y sus situaciones no sean invisibilizadas. En un país como es El Salvador, donde la impunidad está a la orden del día. Sí, claro. Claudia, usted es productora y productora ejecutiva de la película. Somos tres productoras ejecutivas. Sí, entiendo que también tienen como diversos papeles dentro de la producción, ¿verdad? Sí. A los cines salvadoreños, como solemos hacer, cada uno hace varias cosas. ¿Qué ha sido como lo más retador, digamos, desde un inicio del proyecto? Uf, lo más retador era, o fue, casi que tener a un equipo técnico y un elenco como que eran mis hijos. Tenía yo que estar organizando a tantas personas buscando que los recursos tampoco se agotaran, ¿verdad? Era tomando decisiones casi que inmediatas porque había momentos en que no queríamos primar o dejar de sacrificar la calidad del producto por la falta de presupuesto o por algunas decisiones que había que tomarse, de movilizarse de movilizarse de un espacio porque fue firmada en tres ciudades, ¿verdad? La locación principal fue en Santa Ana, o las locaciones principales se firmaron allá. Entonces, eso implicaba una movilización del equipo técnico y del elenco, casi que a diario con el elenco porque no nos podíamos dar el lujo de poder quedarnos a dormir todos allá. Entonces, como era una producción que aunque tenía un financiamiento, teníamos que aprovechar todos los recursos disponibles en función de la calidad del producto. Entonces, lo más difícil fue lograr esa ingeniería de cómo la logística, de cómo trasladarlos a todos, de cómo alimentarlos a todos, de cómo que todo lo que se necesitara en el set estuviera listo a la hora que se necesitaba. Y, pues, lo mejor fue que el producto valió la pena. Sí, por supuesto. En términos de números, ¿cuánto tiempo duró la filmación precisa de la película? Está el proceso de preproducción, la producción de la película, que me imagino que fue lo que me está hablando ahorita, que es la logística, y la posproducción en cuanto a la producción en sí, de las grabaciones, ¿en cuánto tiempo lo grabaron y cuántas personas significó movilizar? Fíjate que la etapa de producción, prácticamente un mes y medio a dos meses. Significó que teníamos que mover a 35 personas del elenco, entre actores, actrices, personajes principales y personajes secundarios, que sólo eran figurantes, ¿verdad? Incluso algunos eran de allá, de Santa Ana, pero igual siempre había que moverlos. Y de ahí, del equipo técnico, estábamos hablando aproximadamente unas 40 personas de equipo técnico. Entonces, es una producción bastante grande. Y un poco adelantando o retomando el contexto de tu pregunta, la parte de la preproducción, pues casi que duró como medio año desde que nos dieron el financiamiento. Pero antes, como comentaba Leslie, la etapa de desarrollo del proyecto estuvo desde septiembre, octubre, que yo me integré al proyecto. Pero ella desde antes venía trabajando el guión, ¿verdad? Y desde antes conocía la historia. Entonces, digamos que entre desarrollo y preproducción, casi que ocho meses. Luego viene la etapa de producción, dos meses aproximadamente. Y luego ya la postproducción, ¿verdad? Y todo ese tiempo que ha pasado hasta que esté exhibiéndose en la sala de cine. ¿Cuál ha sido la situación que se ha dado que se ha dilatado mucho el estreno de la película? Pues yo considero, y no es que yo lo diga, sino que toda producción, sobre todo de índole independiente, de bajos recursos y en nuestros contextos, siempre son procesos largos. Son procesos para que una película latinoamericana y mucho más centroamericana pueda salir finalmente en salas. Llevará unos cuatro o cinco años desde su etapa de desarrollo, ¿verdad? Son procesos de verdad largos porque estás constantemente en la búsqueda de financiación para cada una de las etapas. O sea, terminas una y buscas financiación para la siguiente, si es que la anterior no te cubrió una parte. Entonces, es un proceso que requiere mucha determinación y también requiere que invirtas mucho tiempo y energía, trabajo, para que se puedan ir dando cada una de las etapas. En nuestro caso, porque, digamos, se tardó este lapso de tiempo, aparte de eso que menciono, que cualquier producción lleva su proceso, también se trató porque Lienzo en Blanco surgió como una miniserie de ficción. Así aplicamos nosotras al fondo. Era una miniserie de ficción de tres episodios. En ese momento, que estamos hablando del 2015, las series empezaban a tener un auge. Digamos que ahora ya son parte de la cartelera de cualquier streaming, ¿no? Parte de cualquier plataforma y podés tener una amplia gama de opciones según tu gusto, ¿no? Y la calidad que las series tienen en la actualidad no le pide nada a las películas que puedes ver en salas porque han llegado a una estética tanto visual como a la calidad de sus contenidos que representan incluso producciones millonarias. Entonces, en ese tiempo empezaba esto a tener fuerza. A mí me llamaba mucho la atención hacer una serie, en este caso miniserie, aquí en el país que tuviera una calidad competitiva a nivel internacional y fue así como se planteó. Nosotras cumplimos con eso, con el fondo, porque así se estipuló que íbamos a entregar una miniserie de tres episodios y así fue. Entonces, el piloto estuvo girando en diferentes festivales a nivel internacional, obtuvo varios reconocimientos tanto para el piloto en sí como para actrices que participaron y nos contactó un coproductor, en ese momento una distribuidora de Estados Unidos que se llamó el Impusat.inc y nos dijo que había visto el piloto y que le interesaba mucho. Enviamos la información que se nos solicitó y en plena pandemia, en el 2020, tuvimos nuestra primera reunión virtual con esta gente y nos dijo que le gustaba el contenido, la calidad de lo que había visto y que la propuesta que nos tenían era hacerla en formato largometraje porque ellos consideraban que eso le podía dar más posibilidades de difusión y que también la calidad con la que estaba filmada en este caso lo permitía, así como la narrativa de la historia misma. Entonces, nos hicieron esta propuesta y ellos asumieron los costes de la postproducción de esto. Entonces, se volvió a hacer todo lo que implica, el montaje, la musicalización, la colorización y eso resultó en un trabajo que se prolongó un año y medio prácticamente desde el 2020 porque todo fue trabajado a distancia debido a la pandemia. Entonces, es ahí las causas por las que ahora en el 2022 finalmente contamos con el DSP, que es como la copia para cines y la podemos disfrutar en cartelera. ¿Qué sintieron ustedes en ese momento cuando sintieron que iban a ser apoyadas por una empresa formal, digamos, dentro de la industria cinematográfica? Pues fue una gran alegría, una gran emoción. Estábamos con Gabriela Cruz, la otra directora de Alianzo en Blanco, cuando recibimos el correo y nosotras, o sea, antes de eso, aunque el piloto había rondado, como te digo, a nivel internacional, sí había cierta incertidumbre. Toda producción, llámese largometraje, serie, necesita de un distribuidor, necesita garantizar distribución porque si no es lo que pasa mucho, que lográs terminar, hacer un esfuerzo titánico para terminar una película, pero ¿y después? ¿Cómo se va a ver? O sea, ¿cómo va a salir del país? Entonces, el hecho de que un distribuidor, digamos que de Estados Unidos, con una propuesta así formal nos contactara, nos llenó de orgullo, de satisfacción, de emoción porque finalmente salimos de esa incertidumbre de decir, entonces, después de que termine de festivales, ¿qué va a pasar? Entonces, eso sí, también a la par de tener esa emoción y alegría, también nos asesoramos, ¿no? Cómo trabajar con una empresa de estas características porque fue nuestra primera experiencia haciendo un contrato así y sobre todo asegurarnos de que no perdiéramos como nuestra injerencia creativa en el proceso de post. Eso sí, siempre lo estipulamos por contrato, o sea, no era entregarles el material y bueno, ahí me avisan cuando esté la película, no. Nosotras estuvimos involucradas en cada una de las fases de postproducción, estuvimos involucradas, trabajamos de la mano con el editor, con el colorista, con el sonidista, la música, nosotras la escogimos. Entonces, la visión artística con la que inició Lenzón Blanco continúa y se fortaleció ahora que ya está en ese formato de largometraje. Claudia, ¿cómo percibe esta industria cinematográfica a nivel nacional? Digamos que viene de más de 15 años quizás de estarse intentando forjar una industria salvadoreña y llegamos a 2022 y prácticamente seguimos igual. Yo no sé, con la experiencia que tiene en el campo de la producción audiovisual, ¿cómo ha visto el progreso de esta área en el país y qué se puede esperar a corto plazo? Pues la verdad que estamos haciendo y estamos caminando. Entonces, eso es importante y no tenemos que dejar de lado que sí existimos y que sí están los deseos y que se están concretando esos deseos. Yo pienso que con las iniciativas que hubo hace ya varios años con esos premios Pixel, muchas de las producciones que ahora están en las carteleras o que podemos ver en festivales internacionales también, han sido fruto de ese impulso. Y ese impulso ha venido también un tanto lento con el impulso anterior que tuvieron los que sacaron adelante todo el ánimo de organización, porque antes de todo ese impulso Pixel hubo un gremio o una cantidad de personas que dijeron asociémonos, hagamos algo, veamos por qué el gremio audiovisual esté junto y que pueda luchar por que exista de verdad una industria, pero para que haya industria no solo se necesitan creadores, sino que también se necesitan apoyos de todos los sectores sociales, tanto del sector privado como del sector público y del sector creativo. O sea, somos tres entes, por así decir, que necesitamos estar engranados y encajados con un marco legal, que también eso nos hace falta bastante en el país. Primero, unidos, peleando por o exigiendo, no peleando, exigiendo una trata humana con unos estándares de producción internacional que deberían estar legislados por leyes. Después, que hayan escuelas también. O sea, si no tenemos escuelas, si no tenemos leyes y si no hay financiamiento, pues la evolución del arte cinematográfico se va a ir lento. ¿Será que puede haber un empuje con esta iniciativa que ha tenido el presidente Bukele con ese familiar Balvin, que dice que es cineasta? Pues sí, puede haber un empuje, como lo hubo hace tiempo con los premios Pixel, como lo hubo hace tiempo con Reunámonos y Formemos una Asociación, como lo hubo hace tiempo con las producciones que son las primeras de El Salvador, las destacadas, como las de Alejandro Cotto, las de David Calderón, las de Jorge Dalton. O sea, y por decir mujeres ahora, Tatiana Hueso, ¿verdad? Bueno, hay otras mujeres también ahorita en el ámbito internacional que están también buscando cómo hacer. Yo creo que es una oportunidad para que todas esas producciones en las que estamos o todas esas personas que estamos buscando crear a través del arte cinematográfico nos integremos y veamos también cómo podemos potenciar nuestro trabajo a través de este boom que se está haciendo. Habría que ver también hasta dónde llega, ¿verdad? Habría que ver los resultados porque, por decir un ejemplo, los Pixel eran un buen impulso y estamos viendo frutos de Pixel, pero no se le dio continuidad. Y también estaban planteados de una forma poco realista, porque querían que en ocho meses vos tuvieras un producto audiovisual de calidad internacional. O sea, en nuestro caso, por las expectativas que teníamos del proyecto, lo intentamos y se logró, digamos, no en los tiempos que ellos querían, pero sí se logró en un tiempo récord. Pero poner en el caso de los otros proyectos, que eran largometrajes, tanto de ficción como documental, habían otros de animación también, o sea, es casi que increíble. O sea, no podés tener un producto en tan poco tiempo. No se puede, pues, a menos que sea un producto que tenga una calidad no internacional. Y también, como abonando un poco a lo que comentaba Verónica, y bueno, a tu pregunta, ¿verdad?, sobre esta nueva iniciativa de parte del Estado, o esta nueva gestión que se está realizando. Yo también quisiera hacer hincapié en la ley de cine, porque necesitamos tener un respaldo legal, necesitamos estar protegidos legalmente, así como decía Verónica, que se garantice que estamos trabajando en condiciones profesionales dignas, ¿no? Y que también se garantice nuestros derechos como creadores. Entonces, es importante no dejarse también deslumbrar, ¿no?, por personajes que vienen y que plantean, esperemos que sean buenas las propuestas y que no se queden en propuestas, sino que sí se logren aplicar, pero que también nosotras no perdamos de vista que falta mucho en este país. Falta la ley para empezar, falta impulso de la educación, ni siquiera tenemos ya bacherato con enfoque artístico, entonces no podemos empezar, digamos, con este tipo de comparaciones y no tenemos base, o sea, entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay una base sólida, esto no se va a tambalear y entonces van a hacer esfuerzos que se van a quedar en la superficialidad y que no van a, considero yo, es mi opinión, como que no va a repercutir en producciones fuertes y con esencia a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que estar atentos a todo lo que va a pasar, atentos y atentas a todo lo que va a pasar y que también esto, tal vez aparte de ser un impulso o una iniciativa gubernamental, nos ayude y nos dé la motivación para organizarnos como gremio, ¿no? Quizás es un buen momento como para decir, ok, vienen todas estas propuestas o estas personas a invertir o a traer iniciativas laborales para el sector cinematográfico. Bueno, despertemos, quizás es el momento para que nosotros como gremio también asumamos la responsabilidad de impulsar y de presionar para que las condiciones que las personas se ven como deben de darse. Sí, sobre todo porque el cine también es un tema cultural, es tema de cultura que puede servir incluso de poner temas en agenda, ¿verdad? Como ustedes lo han hecho con el tema de la mujer, de la violencia contra la mujer. En ese sentido, ustedes hicieron este enfoque de género, pero también lo trabajaron así, entiendo. Dentro del equipo de producción creativo están muchas mujeres involucradas en él. ¿Cómo fue trabajar entre ustedes? Pues fue divertido y también, como toda producción, estresante. La verdad que una de las razones personales por las que yo me sumé al proyecto, aparte del guión y del tema, ¿verdad? Era esa, que iba a trabajar con mujeres, porque el gremio audiovisual es un mundo lleno de hombres. Entonces, en el que vos sufres violencia a cada momento. Y creo que era un desafío lograr un equipo de mujeres que tuviera esa fortaleza y que se posicionara como que podemos hacer un producto de calidad hablando de temas de mujeres y no hablando de un tema desde un punto de vista institucional, digamos, o de la pura estadística, ¿verdad? Sino que presentándolo de una forma artística y que fuera válido para cualquier persona que lo viera, pues, que esa persona se sintiera identificada como cualquier película que vaya a ver al cine. En ese momento no lo pensábamos como una película, aunque sí se nos cruzó por la mente, ¿verdad? Pero la decisión, ya que el concurso fue en una serie de televisión, pues se pensó como... y se terminó así. Después, con lo que contaba Leslie, pues se vino el giro y se ha hecho un cambio en cuanto a la calidad del producto ya para la pantalla grande, porque además el producto grabado lo permitía. Y en realidad es una satisfacción como mujeres para nosotras decir que es un producto de cine hecho por mujeres. Y nos llena de gozo. Eso, pues, nos llena de orgullo. Sí, al mismo tiempo creemos fielmente en la necesidad de que haya más mujeres. Más mujeres trabajando, liderando proyectos cinematográficos y también más historias con enfoque en temáticas de género, porque es bien diferente la visión o la mirada que una mujer pueda tener hacia un tema, por ejemplo este, de la violencia hacia la mujer, porque lo ha vivido. Lo viví desde el hecho que sos una mujer salvadoreña que nació acá y que ha crecido acá y que puedes tener en todos estos años de recorrido un montón de historias, un montón de experiencias personales y de amigas, de familia. Y tenés una sensibilidad diferente, solo partiendo de eso. Entonces, vale la pena que se siga, que más mujeres se animen a contar y también, que de hecho lo hay, hay varias representantes salvadoreñas, como Brenda Vanegas, que está haciendo, ya tiene tiempo, realizando obras cinematográficas, Marcela Zamora, que ya es bien conocida, una de las documentalistas latinoamericanas más reconocidas, Selena Etcher, que sacó un documental súper fuerte de Nuestra Libertad, que habla y se enfoca sobre la temática del aborto y otro tipo de violencia hacia la mujer, que es más sistemática. Entonces, habemos mujeres contando cosas en El Salvador, habemos mujeres salvadoreñas que sí, ya tenemos cierta trayectoria y tienen que haber más todavía, tienen que haber más. Y también, retomando el lienzo en blanco, también frente a Cámara tenemos mujeres con amplia trayectoria en actuación, como es el caso de Ana Ruth Aragón, que es un referente para teatro, y ahora incursionando en cine, Lilibet Rivas, que también ya ha participado en varias producciones cinematográficas, que ha logrado llegar a nivel internacional, Alicia Chong también. Entonces, Lienzo en Blanco es bastante integral en ese aspecto, porque estamos tanto frente como detrás de Cámara, mujeres que ya tenemos peso, digamos, profesional en lo que hacemos y que todas unimos nuestra fuerza y nuestra energía y nuestra pasión para contar. Lienzo en Blanco, yo creo que eso se va a sentir, la gente lo va a sentir en la pantalla, como la fuerza que tiene. Y eso, ¿no? Sí, qué bueno que lograron una excelente sinergia y la película es muestra de eso. Quizás ya para ir terminando la entrevista, una invitación, Leslie y Claudia Verónica, sobre el tema de no solo ver la película, sino de impulsar a las nuevas generaciones a hacer cine. Sí, la verdad es que es importante que vayamos sumando. Entre más personas seamos las que estamos trabajando en este sector, pues más gremios, más producciones van a haber. y también que impulsemos las acciones legales que necesitamos, ¿verdad? Que eso es importante, tanto para nosotros como gremios creadores, como los artistas que están frente a la cámara, o las actrices que están frente a la cámara. Porque muchas de las actrices o parte del elenco que ahora está visible en las producciones audiovisuales, pues no tienen la posibilidad de tener una escuela frente a cámara. son pocas las que han tenido esa experiencia y qué bueno que nosotros nosotras escogimos a mujeres que ya habían tenido una experiencia, pero no frente a una película. Bueno, Lilibet, creo que Elienzo en Blanco fue su primera experiencia cinematográfica, entonces también nos llena de orgullo que Elienzo en Blanco le haya servido como plataforma para poder proyectarse en la pantalla grande, digamos. Y, pues sí, invitamos a las nuevas generaciones a que se unan, que se capaciten, que consulten, que hagan. Ahora, con las nuevas tecnologías, pues con el celular poder grabar y eso te permite probar y contar historias. no con una calidad técnica súper guau para una pantalla grande, pues, pero sí te permite poder desarrollar una historia y contarla con tu estilo, ¿verdad? O sea, depende de tu estética, depende de tu idea, depende de tu equipo también y de tu actuación, de toda una gama de condiciones que se reúne el cine, pues por eso se llama el séptimo arte, ¿no? Hay que tener, para las personas que estén interesadas en incursionar, ¿verdad? En este arte cinematográfico, es importante que sepan que es un trabajo sumamente absorbente, tenés que tener mucha determinación y sobre todo tenés que tener algo que decir porque es arte al final, o sea, una necesidad de expresión, entonces esa misma necesidad de expresión es lo que al final te va a dar la fuerza para seguir y para culminar ese interés que en el caso del cine es la pantalla grande, ¿verdad? O ahora las plataformas que son otra forma de exhibición también válida, ¿no? Y que a través de ellas se puede llegar a muchas personas. Entonces eso y enfocarse también en la preparación académica exigir, exigir que exista en nuestro país. En mi caso fue igual, yo me gradué de comunicaciones porque no había una opción más cercana a mi interés, ¿no? Y tomando talleres como he podido, ¿verdad? donde he podido. Entonces no hay que olvidarse nunca de que uno tiene que formarse, seguir formándose. Esto es un aprendizaje constante y ahora con todo lo que podemos ver, por ejemplo, podemos educarnos a través de libros, podemos también ver muchos cines, es necesario ver, 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 ver todo lo que se pueda y eso ni siquiera significa un sacrificio porque si amas el cine vas a amar ver películas. Entonces eso, tratar de siempre estar en constante formación y quizás para finalizar les queremos hacer una invitación para que no se pierdan, ¿verdad? Liense en blanco a partir de este 24 de febrero en las salas de Cinemark, Cinemark La Gran Vía, Cinemark Metro Centro, Cinemark San Miguel, en el horario que ustedes estimen más conveniente, ¿verdad? Sí, las proyecciones van a ser de tarde a noche, ¿verdad? Entonces en San Salvador y en Antiguo Coquatlán en La Gran Vía hay dos proyecciones al día y en San Miguel hay una proyección al día. Lo interesante es que necesitamos que la película se mantenga en cartelera más allá de la semana que nos han estipulado, ¿verdad? Que es del 24 al 3. ¿Por qué? Porque queremos que más gente pueda apreciar la película y no como una obra de arte, sino también como un tema que es necesario poner en la agenda pública y como un tema que nos interesa tanto a hombres como a mujeres. no porque el cine esté hecho por mujeres excluimos a los hombres, ¿no? Si todos somos una sociedad y todos pertenecemos a esta sociedad. La película es clasificación C, entonces esperamos que puedan disfrutarla, ya están abiertas las preventas tanto en la web de Cinemark como en la app, ¿verdad? y no sé. Ok, no, ahí estamos, cualquier detalle igual nosotros lo podemos publicar posteriormente. Así, si nos pueden seguir en redes sociales, lienzo en blanco, film, tanto en Facebook como en Instagram y estamos también en Twitter. Ok, muchas gracias Leslie y Claudia Verónica por su visita y pues nada, agradecerles este impulso que han dado al séptimo arte como decía, ¿verdad? Y que espero que vengan proyectos a futuro, ¿no? Sí, muchas gracias, sí, vamos a seguir trabajando y nos vemos en el cine, ¿verdad? Ok. Sí, espero verlos allá. Ok, muchas gracias a ustedes también amigos y amigas por haber estado en sintonía de la entrevista, nos vemos en la próxima.